La Argentina está repleta de personas valerosas, hombres y mujeres que se despiertan temprano para sacar adelante a su familia, para luchar por sus sueños, para apoyar a aquellos que tienen cerca. Durante los últimos meses de su vida, José Manuel de la Sota se dedicó a realizar contenidos audiovisuales sobre temas relevantes. Pobreza, educación, trabajo, seguridad. Nos vamos a detener para conocer alguna de estas historias y a sus protagonistas. Plasmó esa intención en un ciclo televisivo al que llamó Puentes, que quedó inconcluso a raíz de su fallecimiento, cuyo primer y único programa se emitió por Crónica HD. Los SRT, a través de Canal 10, como único medio de televisión abierta, ponen al alcance de los cordobeses y con autorización de la familia, el programa Puentes. Este viernes 7 de diciembre, a las 22.30 horas. Por Canal 10.